Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Corintios 4, 16 Por tanto, os ruego que me imitéis. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Ahora, yo no estoy tratando de usurpar autoridad o algo así, pero, ¿ven ustedes? Un hombre o algo que tenga dos cabezas no sabe por dónde ir. Dios nunca tuvo dos cabezas en su iglesia. Él nunca lo tuvo así. Sí, es una cabeza. Él siempre ha lidiado en cada generación como lo hemos estudiado a través de las Escrituras. Siempre es un individuo con el que él lidia. Porque al tener dos hombres se tienen dos opiniones y tiene que llegar a un absoluto final. Y mi absoluto es la palabra, la Biblia. Y como un pastor aquí de la iglesia, mi absoluto es la palabra. Ahora, yo quiero, yo sé que ustedes, nuestros hermanos, ustedes como que me miran a mí para que yo sea su absoluto, para lo que, mientras yo siga a Dios como Pablo dijo en la Escritura, ustedes síganme a mí como yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Dios os guarde, amado hermano y hermana.